de las novelas, a ver si las también salen bien del canal de las estrellas. Dios mío, le preguntaron a Solari, Paco Gabriel, si en América estaba para campeón. A ver, no me quiero enojar, pero te quieren ver la cara. O sea, la pregunta fue, ¿este equipo está para ser campeón? Y está claro que para Solari no está para ser campeón. Está claro, ¿eh? Está claro. Yo se lo dije a Jorge Pietrasanta hace un par de semanas, y recuerdas, Jorge, para mí Santiago Solari está esperando una derrota, un par de derrotas para decir que no es el plantel que él quería. Y hoy, en este momento, no te dice abiertamente que no es el plantel que él quiere, pero tampoco te dice que América está para ser campeón. Y después se avienta un rollo terrible, terrible, con cosas que no tienen nada que ver. Se equivoca Solari porque él ya estuvo en México, estuvo acá su padre, su tío, él ya fue jugador, él no puede venir con este discurso, que honestamente, quizás hace 25 años nos lo platicaron, hoy ya no. Y hoy escucho a algunos jugadores de América que dicen, nos está cambiando la mentalidad porque nos pide que lleguemos una hora antes y a desayunar al club, perdón, eso en Pachuca se hacía hace 15 años. No me vengan con cosas, no me vengan con cosas. O sea, ya tiene este plantel Solari, le dan la oportunidad de dirigir a la América, que lo aproveche y que diga, sí, señores, voy por el campeonato porque para eso me contrataron. Sí, de acuerdo.